En el marco de la celebración de la heroica defensa del puerto de Veracruz este miércoles se llevó a cabo la celebración del 96 aniversario de esta gesta heroica que tuvo lugar el 21 de abril de 1914 día en que los cadetes de la escuela naval militar y el pueblo veracruzano se enfrentaron a las fuerzas invasoras para evitar que en el país hubiera una intervención extranjera que acabara con la soberanía de méxico la ceremonia de la defensa del puerto de veracruz fue presidida por el comandante de la quinta zona naval militar armando alfonso martínez puente en compañía del subsecretario de gobierno juan molina becerra quien llegó en representación del gobernador del estado andrés granier melo el comandante de la 30 zona militar general posee de jesús ramírez garcía y el presidente municipal de centro aquiles reyes quirós en esta ceremonia se pasó lista de honor a los cadetes caídos en esta gesta heroica seguido del toque del silencio y una salva de honor cabe señalar que uno de los actos más representativos de este evento fue que se depositó una ofrenda floral ante el monumento erigido en memoria a los héroes en las cuales participaron el comandante de la quinta zona naval armando alfonso martínez puente el comandante de la 30 zona militar en el estado jose monroy gutiérrez cadete más antiguo del colegio naval y el presidente municipal aquiles reyes quirós tocó el turno a la oradora del evento damaris gómez trejo destacar en esta ceremonia en donde se recordaba a los cadetes caídos la importancia de hacer este tipo de evento también dentro de esta misma celebración una de las alumnas de la escuela alberto correa zapata ofreció una poesía para todos los presentes la madre querida que ha sufrido y que hoy de luto se levanta el velo porque siente el consuelo de saber que los hijos que ha perdido duermen contentos del deber cumplido en la heroica defensa de su suelo tocada banda de guerra con imágenes de marcelo ojeda para noticias del in informó armando chávez pérez no